doge nitro 2007 factura original de pastrana de pedrero esté bien cuidada en interiores le falta un poquito de limpieza pero está bien conservadita las dueñas han sido mujeres entonces la segunda de la mujer y pues está bien cuidada tanto interiores como plásticos y tienen un accesorio porto accesorio para guardar documentos papeles trae su llante repuesto toda original originalita con su cristales eléctricos tanto arriba interiores trae su converte inversor de corriente para conectar laptops o extensiones en vestiduras pues está impecable falta un poquillo de limpieza en los tapetes pero nada que quite lo funcional y pues está bien cuidada este interiores exteriores le funciona tiene una caja de discos para seis discos con bocinas bocinas originales de marco control de crucero al volante y pues está el llavazo poco kilometraje y pues todos sus servicios se les ha hecho en agencia y en alfa que ahí trae su otro ticket de afinación cuando le toca su afinación los frenos y el cambio de aceite a los 188 mil kilómetros o sea quiere decir de que pues para su su año pues está no está muy carrereada está conservadita no está muy carrereada pues ahora sí de que nada se usaba para los mandaditos aquí en Tuxto y otro pues de motor igual está impecable motor serenito parejito impecable no está la orden la camionetita tiene sus controles de llave igual los control de llaves llantas por recién en llantas por recién en llantadita son llantas nuevas de la marca F Goodrich Advance de las altas y pues ahí está la orden y pues ahí está la orden